Caleretango, entraron a la caseta, se confesaron. La pregunta que les hicieron en esta etapa fue lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado de este sistema. De rojo, fama contra fama, ahí está. ¿Quién es el más simpático? Para mí el Rodrigo es el más simpático. Lo Oscar, porque lo encuentro un minuto como que ya como que es más, más, no sé, más aterrizado. Yamna, Carolina, porque ha estado como súper accesible a todo. El Raúl, pero yo creo que es más simpático porque es chistoso. El Rodrigo, porque comparto más con él. Es divertido. Pato, nada que decir. La Yamna es la que me cae mejor. Me río mucho con Pablo. A la Jimena, a la Pochoclo. A la Pochoclo, yo diría, porque es una persona súper especial. Siempre está como con una sonrisa, a pesar de que esté cansada. Es amiga de todo el mundo. Yo creo que no importa lo que le hagan. Como que siempre está como disponible a hablarte. Es como súper inocente. Como que en verdad todos se llevan bien con ella. Ese era el del más simpático, ¿eh? Ese era otro take, ¿eh? ¿Podemos buscar el otro, Danielito? A mí me encantaría ver el otro. ¿Lo tienen por ahí a mano? No importa. Sí, lo están buscando, aunque lo hayamos visto, ¿eh? No importa. No importa.